Conexia con el Arcángel Miguel, activa de manera automática su código sagrado 613 y conviértete en un canal de energía azul, activándose en ti la voluntad, la fe y el poder. Escucha el mensaje del Arcángel Miguel. Origen Hoy vamos a conectar todos los orígenes a tu origen. Tu origen es divinidad en esencia, luz pura y divina, una luz eterna. Ahora vamos a conectar esa luz divina al origen de tu corporalidad, de tu cuerpo físico. En el momento en que tu papá y tu mamá se unieron y comenzó el movimiento de tu vida física. Fuera como fuera ese encuentro fue perfecto, sagrado y divino. Y en este momento lo conectamos al origen, a tu verdadero origen, que es Dios en estado puro. Limpiando cualquier frustración, cualquier vergüenza, cualquier miedo. Y vamos a hacer lo mismo con cualquier origen, el origen de cualquier relación, el origen de cualquier decisión, el origen de cualquier proyecto, el origen de cualquier deseo o anhelo que haya quedado desconectado, empañado o estéril. En este momento conectamos todos los orígenes, al origen primario, al origen divino, a la divinidad pura. Siente y percibe cómo se activa la divinidad y la luz. Y todos los orígenes quedan consagrados al origen primario. A tu misión, a tu ser, a tu divinidad. Ahora estás preparada, preparado para comenzar un nuevo ciclo. Conecta este nuevo emprendimiento, esta nueva ilusión, esta nueva experiencia, a tu origen. Ese origen, esa abundancia, infinita opulencia sagrada, amor puro. Y salud total. De aquí en adelante, cuando comiences algo, Conéctalo al origen, en ese origen no hay error posible. Porque no existe la culpa, ni el miedo, ni la vergüenza, ni el inmerecimiento. Solo existe el amor, el amor por la experiencia, la plenitud total y completa. Nos unimos todas y todos al origen. Y ahí, tú, yo y el multiverso entero somos uno. Millones y millones de divinidad original expandidas por el planeta. Gracias, gracias, gracias por tu escucha. Gracias por estar ahí. Gracias por compartir este mensaje, por llenar este chat de corazones azules para nuestro Arcángel Miguel. Gracias por compartir este mensaje, por compartir luz, esperanza, conciencia divina. Gracias por suscribirte a este, tu canal, si todavía no lo has hecho. Y gracias por estar siempre pendiente a los vídeos que vamos realizando en directo, a las conexiones en directo. En ese momento en el que los seres de luz nos revelan, nos canalizan, nos orientan y nos bendicen con su presencia. Gracias, gracias, gracias. Te abrazo en mi corazón, te bendigo y te envío millones, millones de besitos de colores.